Coméntame acerca de las medidas de seguridad que hay acá, que se toman en cuenta en la Municipalidad de Posadas para las actividades en el Brete, en la Bahía del Brete, más que nada con respecto a este accidente que ha sucedido en el Delta de Buenos Aires que involucró a una kayaquista y a una lancha que circulaba a gran velocidad. Sí, la autoridad de aplicación de la parte de navegación es Prefectura Naval Argentina, es la autoridad. Ahora, desde la Municipalidad de Posadas estamos impulsando, junto con los clubes náuticos, y los lugares de alquiler de kayak, también participa la Prefectura Naval Argentina de este foro de seguridad acuática, en la cual estamos queriendo tomar medidas para prevenir este tipo de accidentes. Puntualmente, para la parte de navegación, lo que se está impulsando son zonas seguras para la navegación en kayak y después, que vendría a ser la Bahía del Arroyo Mártires y la Bahía del Brete. Esas son zonas donde casi no entran embarcaciones a motor y donde la gente puede navegar más segura. Y, para lo que es río abierto, se está trabajando en franjas de prioridades, digamos. De acuerdo a la distancia de la costa, van a tener prioridad los kayaks o las lanchas o los motosquí o embarcaciones mayores. No quiere decir que una no pueda navegar en la franja de otra, sino que va a ser prioritario. Ahora, esto no es que se hace una ficha y ya está. Hay que... estamos impulsando toda una forma de comunicación y un trabajo de concientización para que los kayakistas todos estén en conocimiento de esto y después la gente que tiene embarcaciones a motor también sepan que, por ejemplo, a 200 metros de la costa, la prioridad es de las embarcaciones a remo. Pueden navegar en esa franja, pero tienen que tener cuidado o dar prioridad de paso a las embarcaciones a remo. Eso es a lo que estamos aspirando. Va a llevar un tiempo, va a llevar un trabajo educativo, de concientización. Pero, por suerte, están todos los clubes náuticos involucrados e interesados en que esto se consiga. Hasta ahora, acá en Posadas no hay registrado ese tipo de inconvenientes de choque de una embarcación a motor a una embarcación a remo, pero tampoco queremos esperar que suceda para tomar las medidas. Estamos viendo que el parque de embarcaciones a motor está creciendo. Mucha gente nueva con sus carnes de timoneles implica que por ahí tienen poca experiencia en el río y queremos tomar precauciones. Sí, se han registrado accidentes de embarcaciones a motor. Así que estamos trabajando en eso. La gendarmería, la gendarmería no, bueno, la prefectura en este caso. ¿Cómo se involucran estos temas en cuanto a la seguridad y los espacios? Como bien decías vos, nombrabas los metros que hay que tener en cuenta entre la distancia. Hay un patrullaje constante de la prefectura naval argentina en el río. Eso es lo que se ve. Hay un río abierto, ¿no? Se ven muchos controles constantes de embarcaciones a motor. Y en la bahía Brete puntualmente a veces colaboran con el patrullaje con motos de agua. O sea, hay una presencia activa de la prefectura naval argentina y una intención de colaborar con todas estas acciones que tienden a la seguridad. ¿Cuántos metros entonces a partir de este y la bahía Brete se pueden extender los callaquistas? La bahía Brete es una zona exclusiva de escuelas de actividades a remo y a vela. Después en la costa de arriba abierto hasta 200 metros es zona de prioridad de navegación de callaquistas. Prioridad no es exclusiva. Pueden navegar los tres tipos de embarcaciones. Pero los callaquistas deben mantenerse en esa franja de seguridad. ¿200 metros sin importar el lugar de costa, el punto de partida? La cancha que se está tomando para esto es desde el Arroyo Mártires hasta el Arroyo Garupá. ¿Han tenido algún inconveniente sin ser este tipo de choques o de encuentros entre los distintos vehículos? Creo que hay dos registros de embarcaciones a motor que han hecho mucho oleaje y han hecho sobrar un par de embarcaciones. Es un incidente menor pero que hay que ir teniendo en cuenta.